En momentos políticos como el actual, cual sí que es cierto que ya llevamos más de 100 días, como equipo de gobierno, de nuevo, digo de nuevo porque en las declaraciones que vengo oyendo estos días y especialmente en las declaraciones de la portavoz del Grupo Popular, he oído cómo se nos suspende como equipo de gobierno y me sorprende. Me sorprende que a principios de curso, yo como profesor no podría ponerle un suspenso a un alumno o una alumna en las primeras semanas de curso. Habría que ver un poco más cómo evoluciona y el que justo después de 100 días la primera declaración sea tan suspenso. Puede parecer un poco una declaración manida, una declaración hecha, una declaración de cafetera en la cual esa valoración hubiese dado igual completamente lo que hubiese sucedido porque el suspenso lo tendríamos. Pero no creo que sea ese el problema que nos ocupa. El problema que nos ocupa es trabajar por Linares, trabajar por Linares de la mano de la ciudadanía, de los hombres y las mujeres de Linares y especialmente de las personas más jóvenes que necesitan empleo y de las personas también que en las elecciones del pasado mes de mayo votaron. Cuando a nosotros nos trasladan un suspenso desde un grupo político así con tanta prontitud, a mí me sorprende mucho, me sorprende mucho porque son cinco las elecciones consecutivas en las cuales los ciudadanos, las ciudadanas han suspendido al Partido Popular. Son los ciudadanos, las ciudadanas de Linares quienes han decidido que es el grupo socialista en este caso quien tiene que gobernar. Por lo tanto, ese suspenso yo lo pondría un poco en, entre comillas, y lo pondría también un poco en cuarentena. Vamos a ver lo que sucede también en las próximas elecciones porque año tras año, elección tras elección, los ciudadanos, las ciudadanas de Linares han venido suspendiendo al Partido Popular. Lo que no quiero dejar pasar en este caso es la valoración de esa petición de una auditoría que se hace a la subvención que desde el área de participación ciudadana se concede a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Emilce, la Federación de Asociaciones de aquí de Linares, que hace una labor muy, muy importante. Creo que cualquier persona que me esté escuchando, que me esté viendo, vosotros mismos desde los medios de comunicación, tenéis la oportunidad, y especialmente en estas últimas semanas, de acercaros a las actividades que organiza la Federación. Y, además, parte de esa subvención va precisamente encaminada a esas actividades. De cualquier manera, no le corresponde al ayuntamiento hacer una auditoría. Ellos mismos son una asociación, son una federación con autoridades suficientes para autohacerse una auditoría. Y me consta, por las reuniones que yo he tenido con la Junta Directiva de la Federación, que ellos mismos nos solicitaron a nosotros, como ayuntamiento, ayuda para que el interventor hiciese un informe para ver si sus cuentas están al día. Por lo tanto, no voy a ser yo quien ponga en duda, quien ponga en cuestión el trabajo voluntarista y voluntario que hace la Federación de Asociaciones de Vecinos de Emilce, que representa también, en parte, a los ciudadanos y ciudadanas a través de los barrios. Y que representa también las demandas de los ciudadanos y las ciudadanas, y nos traslada muy bien esa demanda al ayuntamiento. Muchas de las iniciativas que nosotros tomamos como equipo de gobierno y muchas de las obras de las infraestructuras que realizamos en los barrios vienen precisamente a través de las asociaciones de vecinos y precisamente a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos, la Federación de Emilce. Por lo tanto, yo apruebo a la Federación de Emilce, apruebo también a la labor que están haciendo mis compañeros y mis compañeras en el equipo de gobierno, y no voy a suspender a la oposición. Creo que la oposición lo que tiene que hacer es seguir trabajando, trabajando constructivamente, no destructivamente. Y a mí lo que me gustaría es encontrarme a los compañeros y a las compañeras del Pleno Municipal que representan al Grupo Popular a mi lado. A mi lado, cuando hacemos gestión, cuando trabajamos por recuperar nuestro patrimonio histórico, cuando trabajamos por recuperar parte de la gestión de la salud pública en Andalucía, que desgraciadamente también ha sufrido unos recortes bestiales por parte del Gobierno central, casualmente también del Grupo Popular. Y, por lo tanto, lo vuelvo a reiterar, no voy a suspender a ningún grupo de la oposición, no voy a suspender a ningún concejal ni concejala del Pleno de Linares. Lo que sí voy a hacer es solicitarles que estén a nuestro lado, porque los ciudadanos y las ciudadanas decidieron que el equipo de gobierno era el equipo de gobierno socialista. Nosotros estamos abiertos a trabajar con todos los grupos y, desde luego, creo que somos un ejemplo de la participación ciudadana y, precisamente, de la participación política en este ayuntamiento. Hay que recordar que muchos de los presupuestos municipales se aprobaron por unanimidad, todos los grupos participaron. Es precisamente en este momento, y no entiendo muy bien por qué, cuando algún grupo político busca la confrontación, no creo que sea una forma de trabajar. Y si estamos aportando por generar empleo, por generar iniciativas en Linares, por generar economía, creo que que todos estemos remando a la par es la mejor manera de trasladar un mensaje positivo y de trasladar confianza a la gente que quiera invertir en Linares. Muchas gracias.